Hola amigos, soy Eugenia y estoy aquí afuera de Cornella del Prat, el estadio del Real Club Deportivo Español. Y hoy arrancamos este 2016 con un empate entre los dos equipos de la Ciudad Condal. Derby catalán para arrancar el 2016, 0 a 0 entre el Español y el FC Barcelona, el primer derby de tres que se jugarán en las próximas dos semanas. Un partido muy polémico, el Español estrenaba a entrenador Galca, el rumano exjugador Perico debutó hoy con este equipo y si logra conseguir lo que logró con el equipo como jugador, va a ser un espectacular fichaje para el Español que está en mucha necesidad de logros y éxitos para su afición. Ha sido un partido durísimo, en el primer tiempo una situación entre Mascherano y Álvaro determinó el tono del partido. El árbitro fue muy permisivo y el Español fue con todo, fue un partido muy ofensivo por parte del rival y los jugadores definitivamente no permitieron que el Barça desplegara el fútbol bonito que estamos acostumbrados a ver. Definitivamente fue el once de gala con el que salió Luis Enrique para arrancar este 2016 con todo, pero no le fue suficiente porque creo que faltó un poquito de suerte para el Barça del día de hoy, a pesar de que hubo tres oportunidades clarísimas por parte de Neymar, de Suárez y de Messi, el balón definitivamente no quería entrar al arco el día de hoy. Así que bueno, vamos a ver si este partido determina el tono de los próximos derbis que se van a jugar el próximo seis en el Camp Nou y el trece de vuelta aquí en Cornella del Prat para definir quién pasará a los cuartos de final de la Copa del Rey. Así que bueno chicos, eso es todo por hoy. Pueden seguirnos en nuestro canal de YouTube aquí, y en todas las redes sociales, y cuéntenos a ustedes qué les pareció este debut del Barça en el 2016. Después de un 2015 fantástico, para algunos es un empate con sabor a derrota, para los pericos definitivamente un empate con sabor a victoria, porque aquí todo el mundo estaba celebrando hoy, y los culés es que ni se dejaron ver. Así que bueno chicos, nos vemos el próximo miércoles 6, Día de Reyes en el Camp Nou. Bye bye.